Gracias a ti Aidey, por el apoyo y por este envío que nos hiciste, aquí están la gente ya, estamos súper contentos, ahora nos van a decir que cosa es, nosotros les vamos a mostrar a ustedes, que cosa fue lo que nos mandó Aidey, está bien interesante las cosas que Aidey nos mandó mi gente. ¿Pero aquí arriba? Mira. Huevo blanco orgánico importado de USA. Ya no me dieron, son dos. Que grabé. Así empieza esta rutina del día de hoy, con mi hermana aquí, bien temprano haciendo café, y café con leche lo van a hacer, café con leche, es temprano, están que se despiertan en el canteo del gallo, no descansan nada, no hacen nada, es despierta, despierta desde bien temprano de la mañana. Dayana, Dayana no deja. Ya ha escuchado, así que así empieza nuestra rutina del día de hoy, cafecito, hecho en cafetera, este café es de la bodega, que consten, no es café bueno, es el de la bodega, mi hermana así toma café, y Dayana también toma café, nosotros lo tomamos, pero bueno, es así, así empieza esta rutina. Camilio, mi hermana haciendo café en la cafetera, aquí nadie toma café, nada más que ella. Todavía no ha terminado, todavía, todavía, yo pensé que eso no servía. Sí, por eso se demora, como ya va tanto rato, sin utilizar, también los papillas. ¿Tú tomas café, Dayana? Sí. ¿Te gusta el café? Sí. Ah, ya, ya, ya. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar, sí. ¿Sin azúcar? Ah, ya, ya. Bien, curva, sin azúcar. Y mi amor se muere, y yo, ah, también se caga el tío, tomiendo, ya, lo dejé. Sacó mi gallinita. ¿Qué gallinita? Una que tengo ya, que estaba echada con cuatro huevos y sacó dos. La única que tenía. Y yo lloré. ¿Pero tú no le echas aquí, por ejemplo, allá abajo al agua con azúcar? No. Como es una cafetera de tres tazas, para tomar y hacer el café con leche. ¿Y tú quieres sacarle seis? Sí, hago el agua azúcar aparte. ¿Hago azúcar aquí y la pones a calentar igual? Sí, hierve. Y después la voy endulzando al gusto. Y da un poquito más. Y leche, pero leche, yo creo que hay leche en polvo por ahí, que hay un poquito de leche en polvo por ahí. No, perfecto, niña, no me dije nada. El estapa de arriba, hay un pozol amarillo, a ver, avisa ahí. ¿Tiene este laguito? Ahí. ¿Está vacío? No, aquí la cantidad. Ah, entonces, usted tiene leche en polvo ahí. Sí. ¿Qué? ¿Veis aquí? Así lleno. Espérate, vieja, espérate. Ahora vamos a preparar. Si yo llego a saber, ya tomamos café con leche. Ah, ¿cómo está mucho de leche? Bienvenido a un café, ¿no? No, no. ¿Para mí a usted dejarlo? Sí, porque este es muy chiquito, no sé, que cuando hay hierbas se me bote. Ah, ya. Y lo había puesto en otro que se salía. ¿Cómo te amaneciste hoy? Bien, bien, bien. ¿Bien? Ah, qué bueno. Ya, ya está bien. Ah, ya está bien. Bueno, hoy compras la rihanda. Ahí, ahí. Cuidado en la pavada. No hay café con leche para allá. ¡Ay, tío! No, no, no. A ver, ah. No, no, no. Para ti no hay café con leche. Ya te lo dije ya. Para ti no hay café con leche. Para ti no hay café con leche. Así que ya sabe. Dale agua. Agua para que baje de peso porque no es agua. 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 ¿Y el treno? No. ¿Y qué agua? No, tío. Bueno, familia decidimos llevar a Dayana y a mi hermana a tomar helado. Así que nos vamos para allá. A quitar la vainita, a ver. ¿Para dónde vamos? Toma helado. Aquí está. Nos vamos a tomar helado. Vamos, ahí está. A tomar helado. ¿De qué te tomas helado? ¿Qué sabor? ¿Qué cosa? ¿Chocolate? No sé. ¿Ya? ¿Caramelo? No. ¿Piña? ¿Manzana? ¿Qué? ¿Fresa? Ponlo aquí, ponlo ahí. Bueno, y a la hora de irnos nos llegó un envío. Esto lo envió a una suscriptora de Estados Unidos. En la vida real no sabemos ni lo que nos mandó porque ella le dijo a Ramírez que no le iba a decir lo que le había mandado. Que todo iba a ser una sorpresa. Pero que ella sí se había fijado más o menos en algunas cosas que nos hacían falta. Y algo de eso similar era lo que había mandado en este envío. Así que deberíamos quedarnos en la casa ahora para revisar qué fue lo que nos mandaron. Miren, latas de bocanero. Bocanero. ¡Oh! ¿Hay tomadera o yo creo? Bueno, por milión, ahora vamos a revisar qué fue lo que nos mandaron. Suscriptora, no nos ha dicho el nombre, pero nosotros buscamos en WhatsApp. Se llama Aidee. Gracias a ti, Aidee. ¿Estás lo que pongo ahí? Sí, bueno, pongo ahí. Por el apoyo y por este envío que nos hiciste. Aquí están las personas ya. Estamos súper contentos. Ahora nos van a decir qué cosas es. Nosotros les vamos a mostrar a ustedes qué cosas fue lo que nos mandó Aidee. Está bien interesante las cosas que Aidee nos mandó, mi gente. Está bueno. Vamos a ver. Después de aquí nos vamos a tomar el agua, porque está ya planificado. Planificado. Aquí está la familia completa, vamos a ver. Salud y le gana. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Hay muchos carnetas en el trámite ahí, entonces no... No, tranquilo. Ahí está ahí. Sí, ahí mismo ahí. No has cambiado casi nada. Vamos a empezar a paliar. Ya, pues aquí. No lo guardes, lo vamos a necesitar después. No, no. Ok, lo pongo para acá. Si quieres, pon esto para acá. Entonces ponlo aquí, ponlo aquí mi mujer. Mira, para que te ocupe despacio. Te voy a empezar de allá para acá. Esto, yo te lo puedo poner aquí antes. Sí. Vamos a sacarte todo de aquí. Para que no se embarren esto aquí. Sí, sí, sí. Vamos a guardar. Un 700. Pasta blanca de espagueti y grano de oro son dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Jabón de belleza, purity y yoli son dos. Son dos yoli. Vamos a ver aquí. Jabón de leche, royal nova. Vamos a ver. Son dos iguales. Leche descremada en polvo, ella es una. Leche descremada, vamos a ver aquí. Las galletas de chocolate con relleno sabor chocolate baduco son seis. Masa de cerdo de un kilo, uno. Masa de cerdo es esta. Ya. Aceite refinado, girasol yeya son dos. Quechup tradicional predilecta, uno de 400. Me lo voy a agarrar. Media pechuga de polvo de huesada, quality chicken. De dos kilos es una. Es esta que está lista. Pasta de tomate y ella son tres. Pasta de tomate y ella, venlas aquí. Sanchicha de acojo y cerdo ordenable de 340 gramos. Son tres. Una, dos. Fie hambre yo el sandwich. Venga aquí arriba. Ya. Huevos blancos cálidos en portados de Usa. De Usa compadre. ¿De dulce? ¿De dulce? No, son los de rosaditos. Los rosaditos. Te lo dije. se los trae para acá ya refresco instantáneo sabor guanábana suco 2 guanábana refresco sabor uva son 2 guay pasta de codito comarrico son 3 frijoles pintos iberia son 2 frijoles pintos negro iberia son 2 gelatina cereza oli son 2 pasta de amos te esta pintando yo creo pasta de ajo baldoma sal con alta pureza son 4 refresco instantáneo sabor naranja suco son 2 naranja fresa son 2 igual piñado también manzana durarno y mandarina mandarina y durarno si faltaría este tamarindo falta guanábana este guanábana ya lo dije ya faltan estos dos miralo aquí arroz, arroz, super extra onis son 3 miralo aquí refresco tamarindo sucos son 2 el tamarindo miralo aquí si pasta pennegalo pasta pennegalo pasta pennegalo es una lomo de cerdo fresco es milfil es esta que está aquí papel higiénico nube de 4 unidades son 2 galletas de soa por suelo son 8 galletas de soa mea la vida ya es el palete completo 8 ya yogur pasteurizado son 3 o 12 3 de 4 miralo ahí y la azúcar de especias blancas super yu una ya ya con eso está completo la empleo todo bien tiene alguna duda o vacu? no claro todo está bien acá ya 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 já ya 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 que grande ¿Cuántas cosas Aidee nos mandó? Gracias Aidee. ¿Aidee no te ha dicho el nombre? No, yo lo busqué. Disculpe el matrimiento, pero lo busqué en WhatsApp. Muchas gracias Aidee por el envío de corazón, de corazón de verdad. Gracias, gracias. Bastante cosas. De verdad que sorprendiste a Ramiro. ¿Qué te dijo a ti? ¿Que no te iba a decir? Que no iba a decir nada. Oye, fue demasiado. Demasiado porque no esperábamos tantas cosas. Familia, mira lo que nos dieron. Esto fue ellos, ¿no? ¿Cómo te regalo la agencia? La agencia nos regaló esto, ¿eh? ¿A ver? No podemos quejar. Mira a mí, ma. ¿Quién te regaló la agencia? Bueno, ¿eh? Ay, menos mal. Para ti, para mí. Vale, bien, con el alador ahí. Debe, lo que nos regaló la agencia. Vale, vale. Así que fueron cinco cervezas, ¿no? Cinco cervezas bucaneros. Yo dije, pues, mandaron cervezas. ¿Ya vas a ponerlo así, no? Sí, la tomamos ahorita. Estaba bueno tomando la cerveza, pero yo. ¿Te vas a tomar la cervecita? No, pero hay que dejar espacio para... ¿No vas a ponerla? Dale. Mamá, esta cosa tiene que ponerla donde bebe ya, mamá. Y esto. La pasta de ajo que ya está vivo. ¿Toma, mamá? Ya, ya, no. Ya, 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 no. ¿Estás bien? ¿No? ¿No? Diego. ¿Está amor? Diego. ¿Esto no hay jabón? ¿Coge, coge esto? ¡Au! ¿Yogurcito fuiste afuera? ¡De fresa! ¿Yogurcito? ¿Es que es lo dulcito? ¿Qué es lo dulcito? ¿Cómo? Toma. Acá y toco. Pa. ¿Cómo se llama este canal, Dayana? ¿Daleana? ¿Daleana? No cabemos en el coche, no cabemos en el coche familia. Miren como vamos Kime. ¿Daleana? 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 ¿Daleana un secretario a nosotros? ¿Daleana? ¿Daleana un fanático entonces? Daleana un etc. ¿Ahora? Bueno. ¿Bien? Venga Dayana Bueno, aquí ya estábamos llegando a la heladería Ustedes saben que normalmente en nuestros videos pasamos por este lugar Y casi siempre nos sentamos a consumir, a tomar helado Hoy no solo íbamos a tomar helado, íbamos pensado hacer otras cosas Ya que la familia completa estaba allí Supuestamente íbamos a comer espagueti, que fue lo que mayormente vinimos A comer pizza, Dayana y mi hermana que hace rato no comían pizza Y tratar de pasar un mejor día en familia Hoy era la primera vez que iba a sacar a mi hermana y a Dayana a comer de un lado O afuera, para que conocieran un poco la ciudad Ya veremos aquí cómo la pasaríamos Aquí pasó algo que más adelante les voy a contar Por el momento todo estaba bien Como ustedes a veces saben tuvimos que quitar el audio ambiente Porque aquí en este lugar había música Y la música afecta muchísimo a los videos Así que disfruten aquí de lo que nosotros estuvimos haciendo en el día de hoy En esta ocasión nosotros íbamos a pedir helado para mí Helado para Ramire y helado para Néstor Ah, y para mi hermana también A Dayana le pediríamos una crema batida Ustedes saben que Dayana tiene un problemita en el esófago Y tiene que tomarse la mayoría de las cosas, de los productos batidos o líquidos Aparte de los helados, que por cierto lo pedimos adelantado Que debimos pedir el helado al final Se supone, nosotros nos adelantamos, lo pedimos antes Pedimos una pizza para mi hermana Espagueti para Ramire Espagueti para Néstor Y espagueti para mí Ah, y también pedimos dos raciones de croqueta Antes que se me olviden Porque de verdad que las pedimos Estaban muy ricas mi gente Ricas, ricas de verdad Y más detan más Luego llegarían las secciones de fotos, la foto para que mi hermana se pueda llevar para el oriente y recordar este día tan especial que hemos pasado aquí. Luego de unos minutos esperando por fin llegaban los espaguetis, nos trajeron dos nada más, uno que me lo pusieron a mí aquí en la mesa y uno que se lo van a poner a Néstor ahora, luego traerían el de Ramírez. Aquí era donde estaba el problema, los espaguetis de familia estaban ahumados, tenían sabor a humo, no había quien se lo comiera, de veras que era todo un desastre. Con este tema de las cosas que no sirven o las cosas en malas condiciones o en mal estado, los cubanos tenemos un pequeño problema, a nosotros nos acostumbraron aquí que aunque las cosas no sirvan y se pueden comer o las puedas utilizar, lo debes hacer y eso es un error, es un error que nos han creado nosotros los cubanos en nuestra mentalidad que por lo general todos somos así. Las cosas que no sirven usted tiene que devolverla, entregarla porque usted paga un servicio, usted paga algo bien caro por cierto en estos tiempos para que no sirvan, para que no te las puedas comer o para que no lo puedas utilizar. Así que yo soy uno de los primeros que está empezando a cambiar esta mentalidad de nuestros cubanos. Yo devolví los espaguetis, les dije que no servían y que me los cambiaran. Al final la muchacha regresó con el derramére y nos retiraron los espaguetis, pero nos dijeron de que ya no había espaguetis para darnos, que si queríamos tomar o comer otra cosa. Nosotros decidimos sólo pedir otra ración más de croqueta y ya porque de veras que no servía, no servía para nada. La pizza sin embargo estaba bastante buena según mi hermana. En el día de hoy la única que iba a comer algo a almorzar era mi hermana. Nosotros no almorzaríamos nada. Aquí están las ricas croquetas que nos trajeron. Eso sí estaba bueno familia, se los puedo asegurar. El que es cubano o cubana sabe de qué le estoy hablando con el tema de las cosas en malas condiciones o echadas a perder. Eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Así no podemos seguir comiendo o utilizando cosas que apenas nos sirven por la sencilla razón de que se puede hacer o se puede comer y no importa. Así no puede ser mi gente. Bueno ya después de haber pasado unos minutos aquí de alterarnos un poco, de sentirnos un poco incómodos, decidimos retirarnos del lugar. Ya nos íbamos para la casa. Y a ver una cosa, los príncipes negros ¿Cómo son? A 50. Yo voy a cobrar a 20 pesos. En esta flor de día compré tres girasoles para nuestros seres queridos que no se encuentran con nosotros y un príncipe negro para alguien muy especial. ¿Qué tal mi amor? El tío. Un príncipe negro, un príncipe negro para mi esposa. Un besito. Un besito. Un besito. No, deja eso. Un besito. Vamos. Venga, besito más. Compré un quimbombó también para que mi hermana haga un arroz con quimbombó que dijo que no iba a ser aquí. Y otra cosita más. Ahí está Diana comiendo. Ahí saluda. Ahí está. Ramírez está en el cuartel, hermana está arriba. Nos vemos ahorita para ver el quimbombó que va a ser mi hermana con arroz. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los ingredientes que lleva este arroz con quimbombó? Ajo, cebolla, ají, no sé, todos los condimentos que lleva. El ácido me dijiste. El ácido y el quimbombó. Ya. ¿Y el puré? ¿Llevas puré eso o no? Sí, con puré. Ya, ok. Pero no sé si tendrás algo para echarle, no sé. Hay perros. ¿Hay perros ahí en ese envío, amor? Hay perros. ¿Que tú quieres echar otra cosa? Pero dime lo que tú quieres echarle. No, eso, perros, vamos a echarle. Ya. Y yo no sé el quimbombó. Allá va. ¡Oye! Ramírez dice que no va a comer. No, ella no está comiendo. Ya no está comiendo por las tardes. No, la verdad que sí. Sí, sí. ¿Cómo está aquí el quimbombó ese? ¿Está bueno o estaba muy viejo? No, vamos a ver. Que para hacer esto sí tiene caldo, es que está tierno. No le van a subir a su mano. Sí. No le van a subir a su mano. No le van a subir a su mano. No le van a subir a su mano. Sí. No le van a subir a su mano. Sí. No le van a subir a su mano. No le van, a ir a su mano. ¿Lleva bastante o con ese poquito la peso? Sí, este ajo lo tenemos aquí. A ver. Al helado nuevo. porque como tiene una babita para que no no la no la esparza en el arroz que el ácido le acaba de cortar la baba se pica en rodajitas pequeñas para que se pueda cocinar a la par con el arroz y tiene que estar por supuesto bien tierno el quimbombó porque hay un quimbombó que hay personas que le tienen que meter presión para poderlo consumir en realidad ni a mi me gusta las especies están adentro los ajos también están adentro los ajos también están adentro vamos a ver cómo se cocina algo de mi niña familia ¿eh? vamos a darle así la cuchara de marra la cuchara de marra la cuchara de marra familia este ají que está aquí es cosa hecha de ramere eso es ají curtido curtido hecha por ella misma con las cebollitas esa ahí y da mejor sabor a la comida ramere si es una fiera ahí ¿y a mí? también usted es una fiera ¿esa es la olla? sí bájale ya ya funciona ahí lo que pasa que la olla se rompió aquí abajo y no funciona no funciona cuando tú la echas ahí ¿y se hace así ya? yo empiezo a sofreír ahí ah ya ok pero voy a empezar a sofreír entonces cuando ella empiece a sofreír le echarle el ácido ahora le voy a ir echando la cebollita el ácido es ese mismo que está ahí en el pomo es ese mismo sí tiene muy buena fe carne tío sí dale ve le encanta matanza le encanta matanza ella lo que le encanta es estar en la calle fuera le voy a echar el picadillo por fin sí le voy a echar un poquito pero no puede ya lo otro lo pones en cualquier cosa por ahí lo meto al frío sí vamos a echar el pejito así en rodajitos también para que sí 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 ya cuando empiezo eso es sofreír yo lo revuelvo por aquí para allá le exporto la baba le echo el anroz le echo el puré, el picadillo y el anroz ¿qué cantidad hago niña? ¿qué cantidad hago? ¿qué cantidad hago? eso es un pie de lata trae esto es un kilogramos que son dos libras y tanto no es nada 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 yo voy a lavar dos latas ese es el único que lavar sí no sé este es de bolsa no es normal no es normal la cocina normal como tú has cocinado siempre si tú lo lavas lo lavas si no lo lavas no lo laves yo no lo laves yo no lo laves yo no lo laves yo sí lo laves aunque sea de bolsa lo laves el que sea yo lo laves el que sea yo lo laves y ahora eso es el cocinero eso me enseño Ferrales a no lavarlo a lavarlo ah ya vamos a ver y tía tío está durmiendo Diego ya no puede estar fuera ve cuando ya esté sofriendo echamos el puré y el ácido para cortar la la babita del del kimbombó a mí tío yo nunca he comido barroco en kimbombó te digo así esperemos que nos quede bueno y le tienes que echar ahora también el poquito picadillo que le vas a echar ¿no? ya ahhh tío ¿qué? estoy cocinando aquí cocinando con tu mamá con esto de 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 este de la freidora el que? este no 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 esto de que somos nosotros dos que nos quede rico ahí aquí ya con eso un poquito da? sí no como aquí te gusta medio puntadito de ácido no pero acuérdate que es un arroz no es un arroz no es en salsa ya saben familia mi hermana no lava el arroz para cocinar vamos a ver como queda cuando el arroz es bueno cuando es un arroz crío como que hay aquí en cuba normalmente si lo lava si tienes un chance misma coge ese picadillo y saca uno de ahí para ponerlo en el congelador si quieres lo puedes poner un iberia para que de más color adonde esta mal donde esta mal no una siel va a quedar malita a mi todos estos elementos me encantan cierras la llave del agua no 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 ya ahora échale el el Iberia si debe ser ese pero no se lo voy a hacer completo no se, para que de un poquitico mas de color eso no está faltando un poquito eso va a que de colorcito y se ponga rosadito normalmente yo la comida de daiana a ver, yo cojo y se la hago mueve bien, mueve bien mueve bien para que se pinte todo si no se queda una parte del arroz pintado, la otra no no cocina con Iberia? nunca ha cocinado con Iberia? no, mueve un poco mas con el Goya si, pero con Iberia no es casi lo mismo que me estabas diciendo? que normalmente yo cuando le voy a hacer la comida a daiana para que daiana sea partícipe de todo lo que yo como ve no es, no solamente yo le hago el puré que es con la viandita y no yo cojo de la misma comida saco, se la pongo un poquito mas en presion y se la bato en la batidora y come kimbombos come perrito y come todo lo que yo como y ahora con la batidora porque antes no lo podia hacer si hay ensalada, un ejemplo que sea el aguacate también se lo bates? si, se lo bato que mas le bates en ensalada? un ejemplo, si consigo no se, perejil, acelga y todo eso se lo echo en la comida también que eso le da, le aporta todas esas vitaminas y se lo puedo batir ya, ya esta bien si hago un platanito frito ahora le van a hacer la comida a Dayana no? le van a sacar la misma de aquí y se la va a batir ahorita ya que tiempo hay que esperar nada mas que se dispare la olla ya esta ya cuando se dispare la olla ya ok, perfecto ya ustedes vieron familia voy a comer por primera vez en la vida arroz con kimbombos gracias a mi hermana que lo esta haciendo para nosotros dos y para Dayana ya ustedes escucharon como se lo va a hacer a Dayana porque Ramirez no esta comiendo por las tardes y Néstor no debe comer arroz con kimbombos no sabemos quien sabe y le demos un poquito y lo prueba y se lo coge ya nos vemos ahorita en unos minutos para ver como queda este arroz y mas tarde para comer seguimos aquí en esta rutina del dia de hoy mi gente en la casa junto a mi familia un dia perfecto perfecto el mejor dia casi se pudiera decir no, a ver a mi cuñada hay una posolita para ahi estan los posolos allá que le estan dibujando el posolito para que como este en picadillo que lo pongas aqui en frio y el arroz donde ella lo pone aquí el arroz si por el mismo lo voy a poner aquí no, allá abajo ya lo pone pero bueno como ese arroz llegó hoy no, ella tambien lo organizó en algún lado pero busca por ahi ponlo ahi ponle arriba si quieres famillón tambien vamos a acompañar este arroz con kimbombos con yuquita eh según cuando compre la yuca el que me vendió los yucas me dijo que tenia que picar en 4 pedazos porque estaba muy grande pero dice que se desbarata que son unas pastas yo espero que no nos hayan engañado que no nos hayan estafado yo espero eso es una yuca papa esta buena eh se ven grandona te gusta la yuca mi mamá tu viena la preferida es esta cual es tu viena la preferida a mi me gusta mas el burro el burro oh el plátano macho si por mi condicion de colon y lo demás no me lo puedo comer porque tu sabes que la tendencia del plátano es a estreñir ya y entonces la yuca te la comes un dia y si padeces depresion o algo asi y el burro es una vianda que te puedes comer siempre frita ya 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 oye tu sabes que nosotros todas las ayacas ya eso es lo mejor sabes que nosotros cuando fuimos a las tunas hablamos de muchas cosas pero nos quedo pendiente hablar del tema del cáncer que tu tenias lo tenias no bueno se supone que tenias bueno esperemos eso que Dios nos ayude ahora aquí quedamos en la casa vamos a hablar hoy no va a ser pero mañana pasado vamos a hablar sobre el tema eso porque muchos suscriptores se quedaron pendientes preguntándome que yo hice un comentario sobre eso eh hablé un poquito yo pero no fue como cuando tu hablaste de sobre el tema de Ayana y eso eh entonces muchos me preguntaron y mas adelante en otro video vamos a hablar sobre el tema eso antes que te vayas así que ya escucharon eh en los próximos días mientras que mi hermano esta aqui vamos a sentarnos un dia con calma a hablar sobre el tema del cáncer de Colum que ella tenia que fue operada de eso y hasta ahora parece que lo sobrepaso esperemos que sea otra sobreviviente mas de cáncer que Dios nos ayude y que eso sea asi eh vamos a hablar sobre ese tema que mas vamos a hacer en la comida aparte de nuestro arroz la pechuga que quiere hacer ramere la pechuga que quiere hacer ramere ensalada ensalada de tomate y de de pepino y de pepino amor la otra pregunta que te quiero hacer como vas a hacer la la pechuga amor no asada la freidora la freidora no no vamos ah ya para saber voy a probar ya esta la arroya voy a probar el arroz déjame probar a ver como esta amigo como esta? bueno para mi esta rico porque a mi me gusta ahi te gusta cogeme ahí cogeme ahí cogeme un quimobogo a probarlo ahí miren para acá déjame mostrarle primero miren como esta esto te ve lindo a ver déjame probarlo a mi a ver a ver a mi le voy a probar eso no sabe ni babita ni a nada regalo 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 a ver dimos esta caliente pero ya esta duro el arroz tiene que taparlo esta duro el arroz esta duro el arroz que tu vas a hacer? tu vas haciendo dieta amor? esta no moro ah ya esta cantidad no moro esta duro el arroz esta bueno amor esta bueno amor esta visto? como esta su ramirín? esta bueno esta caliente por lo menos esta caliente no voy a hablar la agua los ojos eso es por estar metiendo la boca cuando no le vea que da rico? ah que le he enseñado otra cosita aquí estamos dando un traguito de la cerveza que vino en el envío en el envío vinieron 5 cervezas no se si lo han escuchado bien ahí y nos la estamos tomando hoy y nos van a dar un traguito conmigo acompañándome porque el ramirín no puede tomar y yo necesito alguien que me acompañe porque no se tomar solo estudiando? si Dayanita que esta estudiando aquí en la casa esta estudiando ahora que estas haciendo ahí? unas tres cosas un papalote? dos papaloteros? ah bien bien venga 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 eso es seguimos familia seguimos aquí en la casa aquí están las yucas la ensalada de pepino y de tomate y de tomate y el mojito para echarle a las yucas eso es lo que tengo por aquí vas a servir ya amigo? si cuando hablan de esa calor este es el tuyo vas a comer sin plato de cristal si si con lo que sea amigo no me eches mucho ese es el mio? si este aviso que? que? que es mi la poesía esta bien ya no me eches más que entiende ya te voy a servirte lo que tu quieras si no se yuca se ve como para yucarse como para yucarse los oye como para yucarse los los dientes con las yucitas pero no no puedo desayunar no? lo que tenemos también que se puede la corriente de Messenger es el otro cuantos tapagones? lo que no le iban a los yucitas no se les sabe? si daba un pocito cer vamos a ver la que le da el botecito de cien a ver Dios ¿me echaste vinagre? déjenme probar familia es que me voy a la probar primero ahora les digo, no me voy a probar esto, miren esto está bueno y ustedes vieron, especial el arroz con quimbumbú así que ya comimos y ya casi nos vamos a acostar a dos meses nos vamos despidiendo de esta rutina en el día de hoy nos vemos mañana en otra rutina de nuestra vida cotidiana aquí en Cuba les recuerdo que somos la familia Rosales Ramirez una familia mi gente que vive en Cuba donde les mostramos nuestra vida cotidiana las cosas que hacemos, como vivimos así es nuestra vida así vivimos en Cuba mi gente chao, nos vemos chao, nos vemos chao, nos vemos Gracias por ver el video.